Música Van llegando los abieros a tardar cerca del río antes que la noche cubra los barrancos del camino un abierro retrasado grita con celos de maria o ría, mujer de los diablos, maldita mula cansada Mientras descargan las molas y en el polvo se revuelcan Plantas Nueva Vida Local 83 Plaza de Mercado Telefono 5310641 Plantas medicinales, esencias, inciensos, aceites, reconstituyentes naturales, riegos y baños Cuide su salud, pregunte por nuestros productos La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor Plantas Nueva Vida Local 83 Plaza de Mercado 5310641 El Mercado Golanday Cómodo, seguro, económico Productos importados, rancho y licores Servicio de carnicería y legumbrería Todo para la canasta familiar Excelentes precios y buena atención Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586 Atendemos todos los días de 7 y 30 de la mañana a 10 de la noche El Mercado Golanday Cómodo, seguro, económico Asociación Mutual Playa Rica Servicio exequial Plan familiar Un titular, 5 beneficiarios Servicio exequial para mascotas Servicio exequial repatriación Área de ahorro y crédito Crédito libre inversión Crédito a pensionados Crédito hipotecario Crédito para educación Crédito fácil Préstamos desde 100 mil pesos Hasta 1 millón 500 mil pesos Venta de SOAD y certificado de libertad Agencia de viajes y turismo Planes nacionales, planes internacionales Y día de sol Con sede en Río Negro Centro Comercial San Francisco Local 235 Asociación Mutual Playa Rica No solo en momentos difíciles usted puede contar con nosotros Asociación Mutual Playa Rica ¿Qué tal amigos? Este es su programa Remembranzando nuestra tierra Un espacio para el arte La cultura La educación Las historias Y muchas enseñanzas A través de su canal Acuario Televisión El canal de la gente No solamente nos ven por acá Por Acuario Televisión Sino en otros canales Del oriente antioqueño Y en otros canales como Youtube Por ahí nos encontramos a un amigo de Miami Un señor Don Raúl Que sigue nuestro programa Remembranzando nuestra tierra Se alegró cuando nos vio Dijo Venga yo lo sigo usted en su canal En su programa Un orgullo para nosotros Tener estos encuentros tan especiales Y para todos ustedes Allá en el extranjero En otros lugares donde nos ven Un saludo muy especial De este su amigo De todos ustedes Oscar Antonio Gómez El cura de Río Negro 20 años con remembranzas De nuestra tierra Haciendo camino al andar Como dice Juan Manuel Serrat Todos los días Hacemos buenas historias Hacemos buenos contactos Y la historia que tenemos hoy Con el amigo John Ocampo Ya ustedes se van a dar cuenta De quien se trata Un hombre que lo vimos muchas veces En los buses Rapeando Como se dice Improvisando el verso En este ritmo Que nos va a contar Él también De que se trata Esta cultura Nos va a dar una explicación Muy amplia De lo que es Esa labor De esa revolución Africana popular Que realmente Eso es lo que significa Rap Una historia bastante especial Y muchas historias Que vendrán más adelante Porque por ahí Tenemos ya en lista A una cantidad de personas No solamente Personas adultas También vamos a tener Jóvenes que tienen Gran talento Lo que es en el arte La cultura La literatura Todo ese tipo de cosas Que nos pueden servir Como referente A muchos de ustedes Que están allá Viendo este programa Remembranzas de nuestra tierra Muchas gentes Piensan que de pronto Porque es joven Porque nació En una condición humilde Que de pronto No hay los recursos Económicos Para salir adelante Esas son Las trampas Que el mismo demonio O el mismo satanás Le pone a las personas Para que no avancen Porque cuando un hombre Sabe para donde va El mundo entero Se aparta Para darle paso Simplemente es Abrir nuestra mente Desapegarnos De tanta cosa Y de tanto miedo Que nos han infundado Las culturas religiosas Políticas Socioculturales En el entorno Donde nos hemos levantado Y muchas veces No dejamos Que fluya Ese ser Que tenemos nosotros Dentro Que es la sabiduría Innata de Dios Dentro de cada ser humano Muchas veces Tenemos grandes ideales Ahí Flutuando en nuestra mente En nuestra cabeza Pero no las dejamos salir Porque existe Un terrible enemigo Que se llama El miedo Eso es lo que tenemos Que luchar Por vencer Porque ahorita Le estaba haciendo Un comentario Aquí a mi estimado Darwin Que para uno Cruzar un río Por ejemplo ¿Qué tiene que hacer? Tirarse al río Tirarse al agua Si no se tira No lo cruza Y muchas veces Tenemos un proyecto Y no lo hacemos ¿Por qué? Porque le contó Al vecino Y el vecino Una persona Pesimista De pronto La esposa Cualquier familiar Le meten el miedo Hay una historia Por allá Por los lados De Boyacá Que un tipo Se le ocurrió Vender mazato Con almohábanas Y le contó A un vecino envidioso Y el tipo Lo desinfló ¿Cómo se le ocurre? Que se va a poner A vender eso Le va a tocar Tomarse el mazato Y comerse las almohábanas Ustedes Eso no sirve El tipo Desistió de la idea Y a los días ¿Quién lo montó? El vecino O sea que la idea Se la dio Fue al otro Por eso Nuestros planes Nuestros proyectos No se deben contar Esto es una anécdota viva Cuando yo pensaba Ir a Sábados Felices En el año 99 Cada que hablaba O contaba Nunca iba Pero cuando me silencié Me enfoqué En hacer unos libretos Para llegar hasta allá Y silenciosamente Movir los mecanismos Allá llegué Entonces así es Todo lo que tenga en mente Toda idea Que usted crea Un negocio Si usted cree Que tiene habilidades Para tener un negocio Montar un restaurante Que le vibra Con esa situación Enfóquese en eso Porque es que En la vida No se puede vivir Si no hay pasión Y les he dicho Muchas veces Juan Dyer Esta semana Lo estaba leyendo Y decía ¿Cuál es la pasión suya? Juan Dyer decía Mi pasión es escribir Y dar conferencias ¿Cuál es la pasión suya? La de usted que me está viendo Allá en su pantalla En su casa La pasión mía Es hablar por radio Y estar frente a una cámara De televisión Probar Esa es nuestra pasión Como dice el amigo Darwin Mi pasión es editar Filmar Hacer estos videos Esa es la pasión Que no sé Que de pronto el dinero No es mucho Pero vivimos bueno Vivimos tranquilos Satisfechos ¿Qué se gana usted Con tener una cantidad De dinero Que se ganó Un buen sueldo En un puesto Que a usted no le gusta? Esperando ahí Que pase un mes Para que le paguen Haciendo nada Prácticamente No Lo que se hace Con pasión O un trabajo Que lo apasiona a uno Eso se llama pasión Y lo que no le gusta Y usted trabaja en eso Se llama estrés Vamos a escuchar La historia De John Ocampo El lírico El famoso lírico Killer Aquí nos va a contar Su historia Nos va a contar Parte de su historia Porque esa historia Es mucho más larga Pero vamos a ponerle Mucha atención Porque muchas veces Nosotros nos dejamos Llevar por las apariencias O hacemos juicios Que no corresponden Y de pronto dicen Hombre un tipo Que canta en los buses Y van a ver ustedes El genio Que es este hombre Que hoy hemos invitado A su programa Remembranzas De nuestra tierra Este es un espacio Para el arte La cultura Y la educación Manteniendo siempre vivas Nuestras tradiciones Mientras descargan las molas Y en el polvo Se revuelcan Por el peón Bueno aquí seguimos Con nuestros invitados Todos los cada ocho días En su programa Remembranzas de nuestra tierra Invitados muy muy especiales Siempre en nuestro programa Artistas Abuelos Campesinos Y tenemos un gran artista Que ustedes seguramente Van a recordar Cuando lo vean Estamos con el amigo John Ocampo En su programa Remembranzas de nuestra tierra Bienvenido mi estimado amigo Muchas gracias Por invitarme al programa ¿Cómo me le ha ido? Pues bien bien Oiga sabe que mi esposa Que presentaba el programa Era un gran admirador sucio Cuando le subía a los buses Si Ahí le doy ese dato A ver no sabía ¿Dónde nació John? Yo nací en Sonsón, Antioquia En Sonsón Si señor Y la infancia ¿Cómo fue? La infancia La infancia fue bonita Fue bonita pues Muy diferente a lo que Los niños de ahora ¿Cierto? Una infancia Bonita Gracias a mi padre Y a mi madre Un humilde herrero Fijo Un humilde herrero Y una humilde madre Cabeza de hogar Muy linda Campesinos netos Campesinos netos En el propio pueblo Pero si se puede decir Que es una zona Muy campesina O sea que a su papá Le tocaba poner los zapatos A las bestias Exactamente Mi papá era el que Hacía los zapatos Para las bestias La escuela Usted me imagina Que fue un hombre Bastante inteligente ¿O no? Sí Pues inteligente Pero también muy travieso La verdad Eso va de la mano Eso va de la mano Regularmente el inteligente Es travieso Exactamente Bachillerato allá En Ronson también Bachillerato en Sonson Y salió De Sonson Para donde Yo trabajé mucho tiempo En el canal local Y allá Mucho tiempo Muchos años Hice el programa De varios alcaldías Procesos de alcaldías Y para una empresa Que era de acueducto Y alcantarillado Que era Conidra Incluso esa Pero acá Creo que en el aeropuerto Hacía el programa De radio y televisión Durante 12 años De ahí Empezó a Mi trabajo Empezaron a verlo Por fuera Y empecé a hacer Los trabajos Para la gobernación Para Naciones Unidas Entonces ya empecé A viajar por todo el país Grabando documentales Y reportajes Donde usted Grababa Y también hablaba ¿O qué? No, yo grababa Y editaba Siempre la narrativa ¿Soy es edición? Sí, sí ¿Y grabación? La grabación y edición Cierto Y la dirección pues también O sea, yo La narrativa Casi en un canita Pues como los presentadores Más que todo Era como el estilo Documental Documental Solamente la voz Y imágenes Exactamente El mismo personaje Me encargaba De que el mismo personaje Narrara La situación Pues como para no cambiarle Ni montarle Nada Que todo fuera Lo más natural posible ¿Y el programa Que hacían allá ¿Cómo se llamó? Allí hice a muchos Pero en Son Son Hay uno especial Que se llamaba Ayer y hoy Era Cómo eran los oficios Antes Y cómo han cambiado Por ejemplo La herrería Primero Era con fuelle Y con carbón de leña Y ya después Que mi papá Incluso fue el que Llevo ese sistema De motor a Son Son Entonces ya no era por fuelle Sino por un sistema De motor Que generaba aire Y ya con carbón de piedra O antes Cortaban el hierro A punta de cincel Unas láminas grandes Incluso de barcos Y cosas así Las abrían Para sacar Una pequeña varilla Para hacer una herradura Y ya con el pasar Del tiempo Ya por ejemplo Era una cizalla Una máquina Donde partían Las varillas Entonces ya era Mostrando todos esos cambios Lo mismo de los zapateros Con respecto a las herraduras Ayer y hoy Cómo las hacen No El mismo sistema El mismo sistema Aunque hoy en día En otro departamento No recuerdo cuál Es donde ya hay una fábrica De herraduras Pues ya una máquina Hace eso Y eso hizo Un gran daño Pues como a la Comunidad Herrera Cierto Y en especial Son Son Que el pueblo A nivel mundial De herreros De herrería Vean no conocí ese dato Sí señor La familia Suya papá Y mamá Y hermanos Cómo fue conformada ¿Cómo estás conformada? Bueno Tengo un hermano También herrero Él es mayor que yo El hombre También hace Sus herramientas También artesanías Así como en hierro Hierro forjado Y todo esto Bueno Mi mamá Una humilde ama Que la quieren mucho En Son Son Por su carisma Y mi papá también Pues él falleció Hace dos meses Tristemente Que era para mí Como mi héroe Yo le decía Mi herrero guerrero Incluso tengo canciones Que son dedicadas Al hombre Por ejemplo dice Hijo de un humilde herrero Así mi filosofía Se ha forjado Como un guerrero Artista callejero Orgulloso rapero No olvido mi cuna Ni mi guero Algo así Es como una poesía Entonces ahí menciono Que artista callejero Por lo que usted mencionó Ahorita Cuando llegué acá A la ciudad de Río Negro Y me tocó cantar En los buses O sea ¿Le tocó La situación Lo llevó allá O había que cumplir Una misión por ahí? Había que cumplir Una misión Y era que Bueno En ese tiempo Hace unos 10 años larguitos Pues me separé ¿Cierto? Y que dejé Solo con mi hija Afortunadamente Mi hija Quiso estar conmigo Yo vivía en Medellín Y ella acá Y me dijo que Que quería estar conmigo Pero que no en Medellín Que acá en Río Negro Entonces Yo en ese tiempo Estaba en Teleantioquia Renuncié a Teleantioquia Y me vine Entonces yo no conocía Pues como mucho acá Igual pues siendo rapero Dije no pues vamos Y nos defendemos Mientras tanto así Y empecé así A meterme a los buses De a poco a poco Porque acá para el audiovisual En mi campo Me encontré Se me cerraron muchas puertas La verdad toqué muchas puertas Pero nadie como que creía Y cuando me veían cantando Los buses Pues menos iban a pensar Que un muchacho Que cantan los buses Iba Tenía el talento que tiene Tenía la habilidad Para hacer los videos Y tenía una productora Pues como la viste Ahí Que ese estudio Estuvo cerrado Prácticamente 5 años Que canté en los buses Me tocó ganarme El sustento Con monedas Incluso una de mis canciones Pues que pienso sacar Se va a llamar 200 Que fue la primera moneda Que recibí En uno de los buses Y bueno Y agradecido pues Como con la gente Que me recibió muy bien Que afortunadamente Nunca estuvieron Como quejas mías En cuanto a eso Sino que antes les gustaba Lo que hacía Incluso pues me acuerdo De usted que lo vi Muchas veces en los buses Y me colaboró bastante Que gracias a ustedes Y a los conductores Que me colaboraron Incluso a los conductores Que me cerraron las puertas También les agradezco Porque me hicieron más fuerte Y me hicieron más dura Esa lucha Por ver crecer a mi hija Y porque es que Eso lo hacía Era por ella O sea yo estoy acá En la ciudad de Río Negro Por ella ¿Cierto? Entonces muy agradecido Pues como con Con la comunidad de conductores Ellos saben quienes son Especialmente Y con la comunidad Que me colaboró tanto Y hoy en día Salgo a las calles Y me pitan los conductores Me saludan la gente Y pues uno no tiene La capacidad de recorrer Tanta gente que veía Pero siempre me saludan Y además que me conoces Por los buses Hice un gran legado ahí Si yo creo que Un gran legado Y orgulloso lo que hice Afortunadamente Volví a recuperar Mi profesión Pues como realizador audiovisual Y pues ya mi parte Ya música Ya no es para Para las tarimas De ser ruedas Sino que ya es para Los escenarios grandes Que bien Y de eso El rapero ¿Desde dónde nació Ese arte? Bueno ¿O cuándo lo descubrió? Bueno yo empecé a escuchar Rap en especial En Más o menos En el 93 Empecé a escuchar A Vicocí Yo creo que Eso es muy conocido Vicocí MC Hammer De la época también Y un grupo Habían dos grupos También puertorriqueños Que era la trituga Funky Y la keep power Entonces Eso me empezó Como a llamar mucho La atención Y los grafitis Yo también soy grafitero Pero no hago pues daños Por ahí en la calle Venga antes de que Un paréntesis Aquí ¿Qué es el rap? Bueno yo oigo Esto es rap Pero yo no tengo La definición ¿Qué es? Bueno muy buena pregunta A ver El rap es un Componente del hip hop ¿Cierto? Que el hip hop Es la cultura La gente a veces dice Es que yo hago hip hop Y yo hago rap No el hip hop Es la cultura Que tiene cuatro elementos ¿Cierto? Es el graffiti El DJ El b-boy ¿Cierto? Y el MC El que canta El que rapea Ahí es donde está el rap ¿Y el rapeo es improvisar Como nosotros los trovadores Que improvisamos trova O ustedes ya se trienen En una canción montada Y la cantan Sí Exactamente O sea Pues están ambas ¿Cierto? El rapero El rapero está en ambas Bueno Para que Terminar el contexto El rap Significa revolución africana popular ¿Cierto? Que viene pues De todas las comunidades El hip hop como tal Viene de las comunidades Negras Negras Africanos Que ya cuando llegaron A las comunidades Negra religiosa Se fue expandiendo Como cultura Y ahí empezó a nacer Como el rap En las calles Del Bronx En Nueva York Y ya se expandió Pues a nivel mundial La parte De improvisación Siempre ha sido Siempre ha sido Pues una habilidad Hay algo Que si no estoy Digámoslo De acuerdo Y muchos De los raperos Raperos ¿Cierto? Que vamos a hablar Que es que hoy en día Hay muchos Que hacen estas batallas De gallos Pero realmente La mayoría De los que hacen esto No son raperos La verdad Son pelados Que saben rimar Y quieren rimar Pero no Es que el rap El hip hop Es una ideología Es una filosofía Es una forma de vida ¿Cierto? Y ellos no Ya se hacen una lucha Y el que más Quiera ofender al otro En una rima Y ese tipo de cosas No hacen realmente A un rapero El rapero Realmente vive Y canta lo que siente ¿Cierto? Lo que vive De lo que lo ha formado Como persona De la realidad ¿Cierto? Eso hace O un rapero Realmente Entonces ahí es donde Están las canciones A mí me gusta improvisar Mucho Pero improvisar sobre Cosas realmente interesantes No decirle a usted Y su talera mamá Sin conocerla Y esperando su respuesta Para que me ofenda la mía Que es lo que normalmente Hacen en esta O una O una O una O una No sé Deficiencia física O algo Donde el otro Se pegue de eso Se ve también En los trovadores Que eso ya lo han quitado Mucho Y que los trovadores Que son ofensivos Y vulgares En un escenario Han perdido mucha fuerza Sí Exactamente Ya es mejor Cuando les pone Un tema en específico Pero interesante Sin necesidad de ofender A la persona Pero en estas batallas Que hacen ahora Pues respetable Hay gente que le gusta ¿Cierto? Pero realmente Que haga parte Realmente De la cultura Para mí No lo es Por ejemplo En la situación actual ¿Cuál del país Usted que improvisaría Al respecto? A ver De Pero es que Hay tantas situaciones Hay guerra política Pero pues Que lea Se mancha mi bandera Tricolor de sangre Me importando al bandolero El llanto de una madre La madre Es un desmadre Compadre Este actuar Devastador Supuestos patriotas Con sangre de gladiador Un grito Desesperado Por sobrevivir Colombia agoniza No la dejemos morir Que vienen Ahí puede ser Como algo Bueno Entonces ustedes En esa cultura También hacen De pronto hay Encuentros De raperos Donde se concursa A ver quién gana Claro Quién es el que mejor Improvisa El que mejor Mensaje deja Sí, claro Mi amor Tráiganme el premio Que lo tengo ahí En el Está en el estudio Hace poco Hubo unos premios Los premios Aguard de música Urbana Y de urbano Incluso yo pasé Pase de oro Puntaje 10 de 10 Con los jurados Sobre pues muchos Y pasé pues como Al principal Y Pásenlo para acá Eso Y Este Ese es el Pues un reconocimiento Que me gané ahí MC Killer Lírico Que ese es mi nombre Artístico Killer Lírico Killer Lírico Bueno Hay una historia Bueno Mi grupo se llama Movimientos Ilícitos Entonces la gente Se pregunta Pero como así Que Movimientos Ilícitos Es Es que eso es tráfico Eso es que Cierto o no Movimientos Ilícitos Es Movimiento Como Movimiento Movimientos de Movimiento Como Cultura Ilícito Porque es Fue muy poco Aceptado por la sociedad Yo llevo Va a estar 28 años Cantando rap Que es mucho tiempo La más De la vida de muchos Que Que aún lo hacen Que están haciéndolo Y Y Éramos muy perseguidos Tanto por una sociedad Por nosotros Sus pantalones grandes Por Por nuestras gorras Por nuestro estilo Entonces Era muy perseguido Incluso por la policía Entonces Cuando eso no era Como poco aceptado Era como algo ilícito Entonces Movimiento como Cultura Ilícito Porque no era poco aceptado Entonces Movimientos Ilícitos Ese es el El sentir filosófico Del nombre Y MC Killer Lídico MC Es el nombre Que se le da Al rapero Al que expresa La poesía ¿Cierto? MC Significa Maestro de ceremonia MC Que eso ya es como Un Un título Que se le da O sea Eso se gana Eso no es que cualquiera Me dio rapeo Y ya Por ejemplo Como los que improvisan Ellos no son MC No son MC Que eso es Vale aclarar Son pelados que arriman Eso siempre lo voy a Aclarar siempre Donde sea Killer De matador Lírico por mi poesía Mi música es muy poética Entonces Es como lírica ¿Y también escribe? Sí, claro Yo tengo más de 500 canciones Ahí pues tengo Finidad de cuadarros Que ahorita Va a tener Que son poesías Que luego las vuelve a canción Exactamente Las vuelvo a canción La música Y la realidad La vuelvo a canción Sobre una pista ¿Cierto? También hago las pistas También me apoyo Con varios productores También muy buenos Entonces es eso MC Killer lírico Killer lírico Matador de líricas Eso que domina la lírica Eso es lo que significa Entonces muchas veces Hay movimientos ilícitos Killer lírico No sé man Es peligroso Pero realmente es peligroso Pero con la rima Bueno Desde el punto filosófico De su estilo de vida Ustedes de las personas Como casi Pienso yo La mayoría de artistas Vivimos hoy No sabemos mañana Qué va a pasar Ayer Qué sucedió Exactamente Pues si trata uno De planear un futuro De pensarlo Más cuando uno Tiene hijos ¿Cierto? Pero Pero sigo Como en ese Si pienso Un poco más allá Es con la música Dejar pues como Un legado De un rapero Que tiene una esencia Que tiene una esencia De verdad Rapero Que tiene esa convicción De que Y de no dejar morir El hip hop Como tal El verdadero hip hop Es como estas otras culturas Que se han perdido O han perdido fuerza Como la salsa Como por el reggaetón Y todo eso Que llegó a dañar De pronto muchas Pues con respecto A los artistas Que hacen Este género Pero realmente Nos hizo mucho daño A diferentes Y diversas culturas ¿A qué le tiene miedo Killer? Yo le tenía Le tengo mucho miedo A la muerte De mis seres queridos Y el mayor miedo Que tenía Era la muerte De mi padre Y ya lo enfrenté ¿Y cómo ha ido Enfrentando ese proceso? Demasiado Ha sido demasiado difícil Incluso pues tengo El reloj de mi padre El reloj de mi padre Ha sido complicado Porque como le dije Era mi héroe El hombre Para mí lo era pues todo Entonces ha sido difícil Toca volverlos canción Toca ese dolor Y esa 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 tristeza Esa ausencia Del hombre Me toca volver la canción Y la mejor terapia La mejor Te lo digo por experiencia Sí Y eso somos los artistas Cogemos el dolor O las alegrías Y las volvemos arte Así es Así es ¿Ha escuchado un poema De Que se llama Reír llorando o no? No En una parte Donde él dice Yo le llamo a los vivos Le llamo a los muertos Mis amigos Y le llamo a los vivos Mis verdugos Porque Es la historia De un ser Que se llama Garrido Donde el tipo Es un humorista Que va enfermo Donde el médico Y el médico Le recomienda Cierta cantidad De cosas Y a lo último Le dice Solo viendo a Garrido Podrías curarlo Y él le dice ¿A Garrido has dicho? Sí, a Garrido La más remisa Y hasta la sociedad Le busca ansiosa Todo aquel Que le ve Muere de risa Tiene una gracia Artística Asombrosa Y a mí me hará reír Sí, os lo juro Solo él Y nadie más que él Más que os inquieto Así dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrido Cambiame la receta ¿Cuántos hay Cuántos hay llenos De pesar Llenos de tedio Que hacen reír Como el actor suicida Es lo que nos toca A los artistas Por ejemplo En el caso mío Pues me toca A veces Tener una máscara Pues yo Tengo una condición Que es depresivo Y me toca Y eso nos pasa A muchos artistas La verdad Eso La sensibilidad Para uno como artista Puede ser Un enemigo también ¿Cierto? Que somos tan sensibles Ante la realidad Ante las cuestiones de vida Que nos salen enfermando Eso Casi que En un 60% De artistas Van a Lastimosamente Padecemos de esta De esta condición Que es difícil De enfrentar Esa máscara Nos toca poner una clara Por eso dice el hombre ahí ¿Hay cuántas veces Al reírse llora? Nadie en su alegría Del rostro le fíe Porque en los seres Que el dolor devora El alma gime Cuando el rostro Ríe Sí señorito Eso también Yo digo en varios De mis canciones Esa parte Si es duro Pero Pues como a todo mundo Pero hay a unos Que nos toca más duro Y a otros más duro ¿Cierto? Cada quien tiene Y siente su dolor Lleva su procesión ¿Usted cree en su trayectoria? Fue niño, joven Adolescente Bueno Ya ahora un adulto Tiene una niña Una hija ¿Qué consejo le puede dar A la juventud A través de lo que usted ha vivido? Pues bueno Enfocarse en algo Que los apasione realmente ¿Cierto? Lastimosamente A veces nos dejamos Llevar por un sistema Y lo que nos moldea El sistema Que realmente Nos vuelve Y siempre nos tiene En una jaulita Una jaulita Y siempre Empezamos nuestra niñez Encerrándonos En una jaulita Pasamos la juventud Encerrándonos en una jaulita Sí, aprendiendo Y todo eso Pero bajo las partes Del sistema Estaba hablando Desde mi concepto También como rapero Y de persona Sí, sí Pasaron a una universidad Donde hacemos casi lo mismo Un poquito más de libertad Pero lo mismo Para después estar Y la mayoría Encerrase en un cubito También ahí En una oficina O algo así Como tal A unos les apasiona eso Y es cierto Pero también Pero a las personas Que lo hacen como artistas O que tienen una profesión O que tienen un deporte Como tal Pues es enfocarse bien Meterle alma Corazón y mente Entonces es como Como siempre ser Firmes en sus convicciones No dejarse pues Como arrastrar Por lo que Los cambios Tan fuertes Que están pasando ahora Digamos lo tecnológico Se hacen atapar Por esta tanta tecnología Que la verdad A veces Lo que está haciendo Es disminuir La inteligencia La creatividad ¿Qué conceptos Tiene la lectura Las personas Que leen por ejemplo? Pues bueno Primero Siempre Pues como mi hija También le tanto Entonces la respeto Bastante La Los deseos De estar Cada vez Adquiriendo Conocimiento Que eso es vital En el ser humano Y eso también Va para las personas Que estaba Desprezándoles Ahorita eso Siempre Adquirir conocimiento Siempre Siempre En lo que más les gusta Ahora el enfoque Suyo es Producir televisión Documentales Lo que sea La parte de la edición En eso es un mago Si Exactamente Yo me he ganado Varios premios Hace unos años También por acá Un premio Que más que usted conoció Que era el Orlando López Yo me gané El premio Orlando López En el En el 2008 Recordando que me pasó Algo muy chistoso En los premios También Incluso ahí está El cuadro Detrás del camarógrafo Ese día Se me quebró Las tatuillas Sí Claro Se me quebró Las tatuillas Ya Fue algo chistoso Pero la verdad Yo lo cuento Con risa Porque realmente A mí eso No es que me haga O sea Yo sabía Ese día Yo me gané Yo que En primer puesto Categoría Bueno Si cine y televisión Pues en los documental Primero y segundo puesto Porque hay que Un documental De segundo puesto Que un documental Que le hice a mi papá Sino que En ese premio Lo presentaron Sin mi permiso De un canal De un canal Sin mi permiso Pero para mí Fue un orgullo Que quede primero Y segundo puesto Y en categoría Televisión Perdón De fotografía Quede segundo puesto También con una fotografía En ese mismo festival Entonces a mí Ese me fue bien Hace siete años Que he nominado Mejor camarógrafo Cinematografía En el Festival de Cine De Londres Con un documental Que hice de la película La mujer del animal Se llama Buscando el animal Y yo trabajo también Pues como con Víctor Gaviria El director de cine Y uno de los Pues como camarógrafos Del hombre Y hay algo interesante Que vamos a devolvernos Un poco Y es cuando yo Cantaba en los buses Yo trabajaba pues con Víctor y nadie sabía Cierto Trabajé con Discovery Channel Y nadie sabía Era un rapero Los buses Entonces yo era Cantando los buses Y a veces me iba a grabar Resulta de que Estábamos buscando El protagonista De la película Entonces yo estaba Entre los escogidos Ahí pues como Peleando el El personaje Y conocía A un conductor Que tenía todas las Características Para ser el animal De la película Y le hice el casting Entonces le dio risa A él porque Cuando empecé A conocer Sus A ver Los castings con Víctor Son más psicológicos Para poder envolver El personaje Cuando me fui Haciendo amigo Del hombre Tenía unos Unas cualidades Que iban exactamente Con el animal Entonces le dije yo Yo estaba sentado Ahí al lado del conductor Pero en la basecita Y con mi baflecito Y yo hermano Usted no se dejaría hacer Casi para una película Y él le dio Miró el bafle Le dio risa Y me dijo ¿Con qué? Así me dijo Y yo le dijo ¿Sí o no? Entonces me dijo Hágale Porque él es así Todo Valijito Es que hágale Así todo Y listo Entonces él no sabía Que yo tenía Las cámaras Yo tenía Yo tengo dos cámaras Bueno Ya no como esa Pero sí tengo La cámara La Sony Z1 Y la Y la U Uno U Entonces cuando ya Vio semejante Porque él es como Esta cámara grande Y cuando llegué Yo al parqueadero Con ellos Me miraban como Que me dicen ¿Eso es un rapero? ¿De dónde robó esa cámara? Sí La mala imagen La mala imagen Y la Y la Lo que llama El doctor Miguel Ruiz En los cuatro acuerdos Las suposiciones De lo que vive la gente Sí Y ahí salieron Varias anécdotas Bueno Entonces le hice el casting Al hombre Por San Antonio Y el man tremendo Llamé a Víctor Víctor te tengo el animal Y le digo En serio Sí No mandame el casting Yo lo tengo que conocer En persona Es un monstruo O sea es tremendo Y preciso lo llevé allá Víctor le hizo otro casting Y de una quedó Y ahí les tengo Un protagonista De una película De la ciudad A la ciudad de Río Negro Mira que bien ¿Eso ya salió? Sí La mujer del animal Ya salió ¿Y eso en dónde Lo puede uno ver o qué? Yo creo que está en YouTube La película creo que está en YouTube No sé en qué otras plataformas estará En qué otras plataformas estará Pero Pero sí está Está en YouTube Es una película muy fuerte Es una película Que ha dado mucho De qué hablar bastante Pues sí La verdad es una película De mucha realidad Como caracteriza a Víctor Ahí pueden ver ustedes Amigos televidentes Para que vea Que las apariencias Se engañan Hay veces que no sabemos Con quién estamos tratando Mi esposa al vuelvo Y recuerdo esta anécdota Silvia Lucía Siempre decía A mí la energía De ese muchacho Me gusta O sea Ella captaba mucho Las personas Y no nos equivocamos Aquí lo tenemos Y hoy estuvo con nosotros En remembranza De nuestra tierra Un hombre que Tiene gran talento Para que ustedes De aquí en adelante Miren a El amigo lírico Y sigue Si ahí toca volver A los buses Tiene que volver Si toca volver Vuelvo El mensaje No se puede dejar Porque de todas maneras Los artistas Cambiamos el escenario Donde sea Exactamente Por eso yo se lo digo Pintas de la pinta de lapicero Crírico asesino Y el chive de caín Con lo más underground De la ciudad de Medellín Aquí estoy Otra vez Ese soy Se inmortalizando Se inmortalizando Se inmortalizando a través De los tiempos Se inmortalizando a través de los tiempos Por ilícitos movimientos Donde viví momentos violentos Trasmados en fragmentos de papel Marcados con tinta sangre cruel Otras que salieron del riel Traicionaron la cultura Era un acto infiel Pero sigo firme Con mis brazos letales Asesinos liricales Cultura hipoprovales De repente Mi religión Me libra de todos los males En esta jungla de concreto De fieros animales Mientras Descargan las molas Y en el polvo Se revuelcan Por el peón Así como esta historia Del lírico John Ocampo Pues muchas Hemos escuchado Y muchas hemos visto De que muchas personas Van a un lugar O ven a cierta persona Y lo califican De pronto porque Ve y ese hace esto Y no se cree El genio que hay en él Porque Nuevamente les digo Nos dejamos llevar Por las apariencias Y por las suposiciones Ahí les estaba contando Al amigo John Un fragmento Del poema de Garrid Donde el médico Manda a un tipo A ver a Garrid Que era un gran humorista Y resulta que Ese gran humorista Lo tenía el médico Sentado al frente Era el mismo Garrid Alguna vez cuando Yo elaboraba También elaboraba Muchas cosas Yo algún En algún tiempo Vendía empanadas Vendí tortas de soya Vendí leche de soya En las calles Y cierto día Vendiendo pan integral Fui a un banco Y vendía ahí Los panes Las mogollas Entonces La gerente de ese banco Alguna vez le preguntó Ah yo le dije a ella Oiga usted Porque si me da Una oportunidad De yo darle Una conferencia A los empleados De este banco Y la señora dijo Y es que usted Da conferencias Yo le dije Señora Y resulta que Fui y le dijo A una de las Asesoras del banco Que me compraba pan a mí Que como así Que ese señor Da conferencias Y por ahí vendiendo Mogollas Entonces la asesora Le dice Es que él no viene aquí A vendernos mogollas ¿Cómo así? Él viene y nos trae Unas mogollas Que nosotros Se las compramos Pero él lo que viene Es a darnos Todos los días Que trae los panes Un mensaje Él siempre viene Con un mensaje Con una reflexión Él nos alimenta el alma Nos cambia la frecuencia Ya la gerente Pensó otra cosa Cuando yo regreso A la próxima Venta de pan Ella sale En otra actitud Diferente Me compra unos panes Y me dice Cuánto vale una conferencia Suya Y cuadramos Y le di una conferencia Y ella después decía Que no volvería A hacer eso nunca Porque hay veces Juzgamos lo que La mente nos está diciendo Hay veces Nos engañamos ¿Cierto? Ha pasado Muchas veces Hay otra historia También de un señor En un lugar Donde vendían tractores El hombre llegó allá Mal trajeado De pronto algo sucio Con un costal terciado Se paró ahí Nadie lo asesoró Todo el mundo lo miró Y le dijo Señor ¿Qué? Nadie le paró Olas hasta que Un asesor llegó Y le preguntó Ya lo atendieron ¿En qué le podemos servir? Y yo no Pues yo estoy aquí parado Esperando a ver Quien me atiende Para comprar ese tractor Vea aquí está la plata Traía la plata En el costal Entonces imagínense Lo que sucede Cuando nosotros pensamos Que esta persona vale Es por el traje Que trae puesto O por el carro Del cual se bajó Y muchas veces Vemos todo lo contrario Hay veces que vemos Gente en unas naves De carros Con meras pintas Y más sacudido Que un domingo Erramos Sin cinco en el bolsillo Solamente apariencia Y otras veces pasa lo contrario Vemos un hombre Sencillo, humilde O una señora Y resulta que Esa es la que lleva Vea El buen billete Entonces Esa es la reflexión Que nos va quedando De la entrevista Con el amigo John Ocampo Muchos lo vimos Cantando en los buses Y quien iba a creer Que el hombre Es un profesional En cámara, video Productor de radio De televisión y de radio Porque ahí nos estaba contando La cantidad de cosas Que ha hecho Entonces Es para que nos quede ahí Como en la memoria Y aprendamos A valorar Y sobre todo A que cumplamos Algo que está En la Sagrada Escritura Hay de aquellos Que hacen A sección de personas Muchas veces No sabemos A quien tenemos al frente Un mendigo Un enviado de Dios Ahí parado Frente a nosotros Pidiéndonos un pan Una moneda Alguien que nos trae Un mensaje Y del que menos Piensa uno De ese puede aprender Gran cantidad De cosas interesantes Para su vida Entonces sigamos Viendo más datos Y recordando Más amigos Y amigas Que pasaron Por su programa Remembranzas De nuestra tierra Con un tamborcito Pedro Navajas Una historia muy triste Porque Le contamos Un día Que quitó la ropa Treinta y siete Puñaladas Al hombre Treinta y siete Le habían metido Pues no sé Era como una Una historia Pues rara ¿No? Porque el man Toca a Pedro Navajas Y Era como la reencarnación De Pedro Navajas ¿No? Lo que teníamos ahí Entonces En esa época El hombre ya cansado De que le dieran puñaladas En el centro de Medellín Cogió refugio En el poblado ¿No? Entonces me lo encontré Un día en el poblado Y Inmediatamente lo abordé Y El hombre ya estaba Haciendo rayitas ¿No? Había dejado De tocar el tambor Porque tocando tambor Solo conseguía Desgracia Entonces el hombre Se dedicó A rayar A rayar Yo le di Algunas instrucciones Respecto a la pintura Y No sé No lo volví a ver Conversé con él Tres, cuatro, cinco meses Mientras él rayaba Y rayaba Yo me vine De viaje al oriente Y no lo volví a ver Esa es más o menos La historia Cinco mil cuadros ¿Y perdió la cuenta usted? Cinco mil Y apenas estoy Calentando motores Oscar Porque te digo Tengo 61 años Y me siento Con más fuerzas Que cuando tenía 20 Porque cuando tenía 20 Estaba metido En un cuento Sobre la drogadicción Impresionante Esa historia Es muy larga ¿Se salió de ahí? Eso se sabe Eso se sabe Donde no me vengo Me mata Donde no me venga Me mata Como dice el dicho Claro, por supuesto La historia De mi vida Respecto a las drogas Es una historia Demasiadamente extensa Ay, que va a los pintos Oscar Usted me había dicho Que será magíster En los bichos Es una historia muy larga Porque Retomemos nuevamente Cuando llegamos a Medellín ¿No? Llegamos a Medellín Al barrio Obrero Yo me acuerdo Que Entramos a una casita Ahí Pequeñita Ese día Traíamos un gallo Para el Sancocho Y yo lo solté Solté el gallo Hermano Y se me voló El gallo Para quebrar el manicomio Y mi papá Donde no me traiga Ese gallo Lo mato a palo Y me tocó Uy Me demoré Para ir tres horas Hermano Persiguiendo ese gallo Para ir por el mangue De manicomio arriba Y bueno Esa fue más o menos La historia Ese era el almuerzo Ese era el almuerzo Y ya Cállelo en bolata Sí Entonces A ver Continuemos con la historia Luego Mi padre El hombre Era administrador De fincas Rapidito Consiguió un trabajo Con el fondo ganadero Nos trasladamos A Beiba Ahí vivimos Dos años Luego Mi papá Perdió el empleo Por honrado Y nos vinimos A Medellín Llegamos Al Pedregal Y vos aprendiste Algo De las labores Del campo Pues hombre Realmente Sí Claro Cuando yo llegué A Beiba Pues yo ya tenía Pues como te digo Yo me acuerdo Desde los cinco años Y medio Hasta hoy Cuando llegamos A Beiba Era una finca Muy grande Era una hacienda Llamada La Cerrazón Eso era El fondo ganadero De Antioquia Eran como Tres o cuatro mil Cabezas de ganado Habían 47 trabajadores Y a mí me tocó Pues ya Ya cuando llegaba Al Ordeño Mi papá Capando terneros Bueno Se aprendió mucho Yo Yo estaba aprendiendo Desde que tengo Uso de razón Y mi uso de razón Fue desde los cinco años Y medio Realmente Y ahí para allá Yo no me acuerdo De nada ¿Y en qué edad Empezó con Las drogas? Ah bueno Esa es la historia Pues más simpática Porque es una historia Muy larga Y que sirve de ejemplo Para la humanidad A mí me entraron A ver Nosotros en Daveiva Allá yo empecé El primero de primaria Pero inmediatamente Mi padre Perdió el empleo Entonces Nos vinimos Al Pedregal A una casita Que nos dio La alianza Para el progreso Y a mí me metieron A una escuela De marihuaneros O sea El Pedregal Como todos Éramos desplazados De la violencia Y de todo Pues ya habían Marihuaneritos Pequeños En la escuela Entonces un día Me dijo Wilson Muriel Muriel Hoy usted va en el lado ¿Vos has fumado marihuana? Y le dije Pues que sea eso hermano Y me dijo Yo tengo aquí Ya el niño fumaba marihuana Inmediatamente En el recreo Salimos Le dimos la vuelta A la escuela Y armamos el primer baretico Esa fue la primer traba Yo me acuerdo Que me cogió Una risueña Impresionante Entonces la profesora Nos decía Bueno ustedes ¿De qué ríen tanto? Y nosotros Más nos reíamos Más nos reíamos Ese fue el inicio Mío En ese mundo Diabólico De la drogadición Ese fue el inicio Pero como te digo Es una historia Yo creo que La más larga De cualquier hombre En el mundo Porque estuve metido En el mundo De las drogas Más de 40 años 40 años 45 años 45 años Metido en ese mundo ¿Qué lo hizo salir? ¿Qué me hizo salir? A mí me salvó El espíritu El arte El amor La dignidad El respeto ¿Cómo se siente ahora? Me siento como un ángel Me siento como un ángel ¿Y qué le aconseja usted A la gente Que de pronto Está por ahí Probando Y empezando Hombre Que no prueben nada Que no hay nada Que probar Sí O sea Después de tantos vicios Y de tanta Tanta cosa Tanta 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 drogadición Tantas cosas Tantas sustancias La mejor traba Es la sobriedad La sobriedad Está el sobrio Es Es ¿Cómo te dijera yo? Es la mejor traba Hermano Está conectado Sí O sea No se necesita Ninguna sustancia Alucinógena O cualquier tipo Para Para estar volando O sea Uno vuela Es a través De la sobriedad Alguna vez Hablamos con un Catedrático De una universidad De Medellín Un tipo Que ha leído bastante Y alguien le decía Bueno Como poniéndole problema A él Se había tomado unos tragos Le decía Que él era un varón Que le decía Es que yo soy un varón Y voy a pelear con usted Entonces Este tipo En su sabiduría le dijo Yo le voy a decir Primero Quién es un varón Y después me pega Y le dijo A un varón Es aquel que sabe Enfrentar Los embates Que la vida le presenta Sin acudir A una sustancia extraña Y diferente A la de su propia naturaleza Sí, claro Por supuesto Es un pobre pendejo Que le tuvo que tomar Una media guaro Para venir Y decirme Lo que me tiene que decir No se necesita Absolutamente nada O sea Yo Hoy día Siempre he sido Aficionado al vino ¿No? Si a mí me invitan A una botella Dos, tres, cuatro, cinco Diez botellas de vino Yo me las tomo Pero No acudamos nada Porque realmente Probe casi todo tipo De sustancias Menos inyectarme Las venas Pero Las drogas Marihuana Marihuana Cocaína Bazuca LSD Achís Ácido Licércico Un día Compramos Unos frascos De una farmacia Y entre ellos Venía uno de opio Entonces Al mismo cliente Que yo le compré Los frascos De la farmacia Le dije Que llevaba Un frasco de opio Y me dio la vuelta Y me lo robó No pude No tuve la oportunidad De probar el opio No lo tuve Pero Si Probé muchas cosas Inclusive Un día me pegué Una traga Con Sacol Íbamos Íbamos Hacia Guatapé Yo iba ahí Con una gente Y iba andándole Al Sacol Y yo le dije Pues pase hermano Que me falta eso Te cuento Oscar Que ahí me muero Uno se volvió Máster en las drogas Pues hombre Uno se vuelve Máster en la drogación Pues porque Realmente vivió Todas las drogas En carne propia ¿No? O sea Esos Esos que dictan Cátedra No es que sepan mucho No es que sepan mucho Porque es que Eso hay que probar ¿Usted puede ahora Darle mucha ayuda A mucha gente? Pues por supuesto Pues Que me ocupe Porque realmente Yo si tengo Métodos Métodos Eficaces Para que un muchacho Abandone las drogas Primero Es a través del amor Y segundo A través del arte Y de la conciencia ¿No? ¿Dónde lo pueden contactar A usted o en ese lado Un teléfono Celular? Sí, claro Bueno, sí Yo hablo a través De un teléfono Que tiene Carolina Que es el 319 388 9315 La persona que decía Hablar conmigo Debe llamar antes A Carolina Para ver con quién Con quién vamos a hablar Porque yo tampoco En estos momentos Hablo con todo el mundo ¿Y alguien que quiera Traer de pronto A sus hijos A pintar con usted A enseñar El que quiera venir A mi taller Está cordialmente invitado Allí hay talleres De niños de 2 años Hasta 100 años Incluyendo bobos Locos y putas ¿Usted se considera Un hombre feliz o no? Por supuesto Que yo todos los días Soy más feliz La infelicidad Ya la abandoné Ya eso Fui tan infeliz Que la abandoné O sea Yo me curé De todas esas enfermedades Hoy en día Gracias a Dios Todopoderoso Soy un hombre feliz Que bien ¿Cómo consiguió este a Dios? ¿Cómo es para usted? Es que No, no Porque hablar de esos temas Son Dios Porque Esos son temas Muy extensos Cuando usted dice Gracias a Dios ¿Cómo lo siente? Gracias a la vida Gracias al cosmos Gracias a la luz Y a la oscuridad Gracias al bien Y al mal O sea Se habla de Dios A través de muchas formas Oscar Porque Yo casi no utilizo La palabra Dios Porque El demonio Es el que más utiliza Esa palabra Para sus fechorías Yo de vez en cuando Digo Gracias a Dios Pero Pero no dice Como decía Se puede hablar de Dios A través del día Y de la noche De la luz De la oscuridad Del bien y del mal De la naturaleza misma De la naturaleza misma O sea Dios lo vemos A través de la creación Del arte Y de todo lo que vos querás Que llamemos cosas buenas Este es el tercer programa Que hacemos Y le digo que Cada vez lo veo mejor Eso se sabe Claro Por supuesto Oscar Pues se trata De eso Porque No hay sino dos términos O cada vez mejor O cada vez peor El término medio No existe Para nada Absolutamente para nada Así es Esperamos que Lo que tiene en mente Se le cristalice Hermano Pues hermano Pues en Ejau el Tandamo Estamos trabajando Veinti horas diarias Veinti horas diarias Y en estos momentos Dormir Es un desperdicio De tiempo Y de vida Vamos a lograr Todas nuestras ilusiones Y nuestras metas Para poder servir A la humanidad Pues con esta lo despido Hoy vine hasta esta montaña Hacerle su despedida Cuando arranque para España Ojalá que viaje pronto Eso le desea el cura Llevando su buen pincel Con su arte Y su escultura Gracias Oscar hermano Que yo me lo bendiga Pero bueno Lo quiero mucho hermano El único que ha podido Hacer esta vuelta Ha sido usted Y vamos a continuar La historia Claro Vamos a continuarla Y vamos a dar un legado De Para la juventud Más que todo La Los niños Que están metidos En las drogas Me parten el alma Dicen que los viejos Ya no tienen remedio Ni volviéndolos a amassar Entonces vamos a luchar Por la juventud Yo lo bendiga Gracias Oscar Gracias hermano Mientras Descargan las molas En el polvo Se revuelcan Por el peón Bien mis amigos En Ochoa Los esperamos En otra entrega Más de su programa Remembranzas de nuestra tierra Un espacio Que lleva ya 20 años Más de 20 años Y que seguiremos Con la ayuda de Dios En el tiempo que estemos Sobre esta esfera Como decía el maestro Kelion Zeus El tiempo que todavía estemos Aquí en el mundo De los vivientes Les recordamos a ustedes Que este es un programa De motivación Formativo Cultural Aquí tocamos Temitas interesantes Y sobre todo Que para nosotros O para mí Como el presentador De este programa Cada persona Que llegue a nuestra Entrevista Que contactamos Que voy detrás Del uno De tal o cual persona Es porque en esa persona Veo Una cantidad De cosas interesantes La historia De cada persona Es una enseñanza Para los demás Por eso decía Un profesor De la Universidad De Medellín Gran amigo Silvia decía Describe la edad Donde has nacido Y cuenta parte De tu vida Y habrás hecho El mejor libro Y todos podemos escribir Todos hemos escrito Porque nosotros En los años Que llevamos Sobre la tierra Tenemos una historia Hemos aprendido De las caídas De las levantadas De los errores De que muchas veces Confiamos en alguien Y nos traiciona Que hicimos este negocio Y cómo se pagan los errores En los negocios Con plata Toda equivocación Toda caída Todo error que cometemos Es un maestro Que nos ponen En el camino Muchas veces Nos robaron Nos pasó esto No se nos dio tal plan Y resulta que Salimos por otro lado En otra actividad Que era de pronto Lo que queríamos lograr Entonces La palabra clave Para este día Para que la tenga ahí grabada Se llama Fluir Fluya Que me robaron Suelte Y confíe Como dice El Hoponopono Una enseñanza hawaiana Suelto Y confío Muchas veces Nos enfrascamos Nos descomponemos Maldecimos Ese hijo de tantas Me robó Y resulta que El que le robó Se le llevó el mugre a usted Vino por algo Que no era suyo Y él se lo quiso llevar Suéltelo Cosas materiales Hay que vivir Con una mente abierta Y Desapegado a todo Incluso A las personas Porque ¿Qué es lo que nos hace llorar Cuando perdimos A un ser querido? El apego Que es el ego La falta material De esa persona Pero en lo espiritual Tenemos que trascender Tenemos que fluir Tenemos que soltar Por eso les invito A que ustedes Hoy Y siempre Fluya Suelte Y confía Y recuerde Que adentro de su ser Allá en su corazón Hay una conexión directa Con un ser supremo Que unos le dicen Yahvé Otros le dicen Jehová Otros lo llaman Brahma Otros le dicen Alá Los filósofos Le dicen Fuente Conciencia cósmica Universo Pero que se llama En todas Las Palabras Sabidas Y por haber Dios Simplemente así De sencillo ¿Y dónde está? Aquí dentro de su merced Cuando usted por la mañana Habla con él Se conecta con él Medita Reflexiona Y sobre todo Cuando usted le muestra Todos los días La gratitud Gracias por el pan que tengo Gracias por el dinero Gracias por la casa Gracias por el hogar Y gracias porque podemos Llevar este programa Hasta sus hogares Y gracias a todos ustedes Que nos ven A través del canal Acuario Televisión Y en el canal de YouTube En muchos lugares del mundo Dios los bendiga Y gracias 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 Nueva Vida Local 83 Plaza de Mercado 531-0641 El Mercado Golanday Cómodo Seguro Económico Productos importados Rancho y licores Servicio de carnicería Y legumbrería Todo para la canasta familiar Excelentes precios Y buena atención Servicio a domicilio En el teléfono 561-1586 Atendemos todos los días De 7 y 30 de la mañana A 10 de la noche El Mercado Golanday Cómodo Seguro Económico Asociación Mutual Playa Rica Servicio exequial Plan familiar Un titular Cinco beneficiarios Servicio exequial para mascotas Servicio exequial repatriación Área de ahorro y crédito Crédito libre inversión Crédito a pensionados Crédito hipotecario Crédito hipotecario Crédito para educación Crédit fácil Préstamos desde 100 mil pesos Hasta 1 millón 500 mil pesos Venta de SOAD y certificado de libertad Agencia de viajes y turismo Planes nacionales Planes internacionales Y días de sol Con sede en Río Negro Centro Comercial San Francisco Local 235 Asociación Mutual Playa Rica No solo en momentos difíciles Usted puede contar con nosotros Asociación Mutual Playa Rica Busán, ruana y alfargatas Cabiel y blanco aguadello Departemos con dueños De un morral y de una barbera Aquí hay en las estepas Donde la suerte nos coja Siempre pide más sabor La carne, frisoles y arepa Subtitulado por Jnkoil